Vale, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperarnos un poquito, pero mi idea es, lo primero, eh, aquí, áreas, vamos a hacer una cosa, mobiliario, estructura, vamos a poner una puerta de madera, aquí, crom, o sea, priorízame esto, vale, vamos a ir a saco, no sé dónde está crom, pero corre, por tu padre, vale, eh, koaku, tú eres la que tiene una espada de la hostia, necesito que te vengas aquí, taiju, tú estás ahí de puta madre, jinro, ¿Tienes munición? Sí, vale, necesito que te vengas aquí, escóndete, Sam, ¿tú tienes munición? No, no tienes munición porque solo pone 90 balas, algo fallado, coge munición o algo, tío, no sé lo que estás haciendo, Sam, Sam, a ver, Sam, tío, me rienta que te vengas y, 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 ¿dónde está la munición del...? ¿Qué munición es esta, tío? ¿Es esta? 5.56, no, vale, es esta, vale, Sam, Sam, Tío, corre, ah, no, sí que ha cogido ya munición, sí, sí que ha cogido munición, vale, pues necesito que te vengas aquí junto a jinro y búfalo, que en principio está curado, vente aquí también, vale, estamos jodidos, crom, tú no tienes nada, no pasa nada, ropa de la josa, eh, la carona llegó, vale, eh, faltan, eh, que te calles, coño, vale, eh, están todos, jinro, cuatro, vale, ¿por qué no digo esto? Métete aquí dentro, métete aquí, métete aquí, y métete aquí, por cierto, jinro, tú no sé por qué llevas de escudo, pero, tíralo, vale, eh, taiju, no me cío un pelo, vente aquí, vale, sé que viene a por mí, ¿dónde va el caballo? Bueno, hemos perdido el caballo, vale, hay que salvar al caballo, no sé si lo podemos salvar, al menos me está, puto caballo, me está salvando el culo, vale, vale, perfecto, no me esperaba eso, no me esperaba eso, vale, podemos entrar todos hacia adentro, taiju también, vente aquí, vale, vale, si esto va bien, ya podemos poner todo en animales, y a este hombre, donde le salga de los huevos, vamos pa' dentro, vente, 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 ahí, quieto, quieto, esto tira pa'lante, y esto ahí, vale, esto ahí también, joder, hostia, lo que mete este hombre, eh, pues ya está, en principio, ya está todo muerto, vale, eh, os podéis ir todos a la mierda, menos Kwaku, que se va a dedicar a, eh, atacar cuerpo a cuerpo a esto, atacar cuerpo a cuerpo a esto, atacar cuerpo a cuerpo a esto, vale, pues ya está, ni tan mal, ¿este está muerto? Sí, joder, macho, mátame a ese, eso pillamos, 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 admiro que la espada esta, hostia, que susto me ha metido, eh, vente, atácame aquí, eh, no, espérate, espérate, vente ahí, vale, pillamos esto, y ahora atácame esto, pero cuánto mete esta, cuánto mete esto, cuánto mete esta tía, ¿qué le pasa? tormenta y insulto o taiju, bueno, da igual, entiendo que está un poco en la mierda, pero no pasa nada, eh, a la tontería hemos sacado un montón de recursos, de componentes, ya ves, Diego Craso Mayor, aquí, ¿qué podemos hacer? Muro de madera, realmente tengo que poner baldosas de arenisca, sería de pizarra, en todo caso, buah, este monumento es enorme, paso de hacerlo por ahora, rinoceronte busca venganza, ir al sitio, eh, corre Sam, corre Sam, corre Sam, que te la llevas, búfalo, eh, estabilízame a Sam y rescátalo, a ver, vale, estabilízame y rescátalo, pues menos mal que todos estaban haciendo esto, que si no, Sam, ¿cómo estás? Ojo derecho achicharrado, pierna izquierda destrozada, muy bien todo, Sam, estás en la puta basura, eh, ¿dónde está la puta basura? Ah, es un vídeo psíquico, falta entre proyectos, me falta, me parece un poco que me da igual, estáis justos insultando al aire, no sé a qué, ¿esto cómo, ah, podemos reinstalar esta mierda? en esto, tío, esto se desconstruye. Sam, ¿verdad? Ya puedo caminar, eh, pues no lo tengo tan claro, espérate, Sam, pierna izquierda destrozada, ojo derecho achicharrado, operaciones, eh, instalar finger, ¿dónde? Eh, en principio, no puedo hacer nada, pero Sam, ¿a qué velocidad te mueves tú? Social, no, este, necesidades, aquí, eh, movimiento 50%, vista 75%, joder, Sam, tío, estás en la mierda, estoy totalmente en serio, con todo, con todo el cariño del mundo, estás en la mierda, vale, eh, hambruna, taiju, bueno, haz lo que quieras, tío, ¿qué te pasa? A ver, a ver, Cuaku, ¿puedes...? Que se me va a morir, como no sea rápido, se muere el idiota este. Pero bueno, no pasa nada. Que haga lo que pueda, ¿vale? Lo bueno, tenemos componentes ya, en principio, sí. Eh, esto, quiero que me lo acabe, no me lo van a acabar nunca. El caballo 1, dime que está tratado. Mmm, cuerpo completo, vale, sí, sí que está tratado. Todo eso está bien. Taiju, vamos a hacer una cosa. Eh, alguien, quien sea. Kinro, vente un momento aquí. ¿Vale? Dime que llevas comida encima. Sí. Vale, vente, vente aquí. ¡Coño, ¿dónde estabas? Y... suelta la comida, ¿vale? Taiju, come. Que se muere solo, es un normal. Te dejo ahí comida. Come, haz algo por tu vida. Pues te la come el perro. Pues muy bien todo. Que te vas a morir. Come un poco, lo que sea, tío. Abejorro. Bueno, no me importa el abejorro. Esto, por cierto. Reconectar. Reconectar. ¿Vale? Te dejo, come. No vomites, he dicho que comas. Come. No me seas cabestro. Ah, se pone insultada la Sam. Lo que me faltaba. Ay, qué putada. Mira, aquí sí que me han hecho todas las... Mira, aquí sí que tengo yo hecho... Sí que me han hecho las duchas. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y la ducha aquí. Vale, al menos no está mal. Te dejo, tío. Ya no te saco más solo. ¿Vale? Ya no te saco más solo. Vale, comida sencilla que no tenía. Y por qué no más... Ah, no. Esto es permican. Lo que tengo aquí. Ah, correcto. Vale, en principio no pasa nada. Suelo de madera. Vamos a poner ahí. En principio tengo luces en todos los sitios. No está mal. Te dejo has dejado de insultar. Vale. Te dejo, haz algo por tu vida. Eh, no. No, ya te digo yo. Cógete esta comida para empezar y ya va bien. Vale. Lávate las manos. Haz lo que te salga de los huevos. ¿Dónde vas? Ah, por munición. Vale, vale, vale. Y a dormir. Venga. Por fin. Por lo menos mal. Eh, tengo que hacer sí o sí ya lo de atacar a estos, ¿vale? Esto mi idea es, en principio, a lo que no tengan pareja como abejorro. Búfalo y todos estos. Es irme aquí a hacer camas. Yo qué sé, tío. Yo creo que de madera va bien. Eh. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis camas, ¿vale? Siete, ocho, nueve y diez camas. Diez camas debería de bastar, ¿vale? Que podemos poner más, pero debería de bastar con diez camas ahí. No me jodas. Yo creo que con eso bastamos. Después ahí haremos unos baños. Yo qué sé, haremos algo para que estén a gusto y fuera. Vale. Esto de aquí, en principio, expandir zona, todo eso. ¿Vale? Tenemos suficiente espacio para comida y todo. No me voy a quejar. Estos van bien. Están bien. Estos tienen ducha, tienen de todo. No se pueden quejar. Eh, en principio. Sam. Claro, es que ahora mismo... Buah, ¿qué estoy investigando eso? Puedo cambiar. Si cambio de investigación... Estaba pensando en hacer prótesis básica. Brazo de acero, dentadura, parche... Claro. No tengo taladro. Prótesis. Claro, esto serían... Eh... Claro, la tabla de prótesis. Artificial clavícula. Brazo protésico. Implante auditivo. Eh... Mandíbula. Ojo de oro. Uy, no está mal. Ojo de... Light receptor. Pierna protésica. Tendría que llegar aquí. Micro... No, no puedo. Necesito... O sea, incluso necesito la micro... Vale, entonces nada. Estamos bien. Estamos bien. A menos que alguien me dé una pata aviónica. Estamos bien. Vale, Kron. ¿Qué haces con tu vida? Haciendo camas. Perfecto. Cagando. Vale, me están haciendo pienso. Que está de puta madre. Porque tengo un montón de cosas para hacer. Eh... No vamos mal. Hemos sobrevivido. Me gustaría que me acabaran de hacer todo eso. Taijo necesita mucho descanso. El pobre hombre. O sea, que... Por ahora... No me voy a quejar a que duerma y haga lo que tenga que hacer. Realmente no me voy a quejar. No me voy a quejar de nada. Porque tienen que hacer muchísimas cosas. Vale. Entiendo que el que más problema tiene es este. Pero bueno. Vamos a dejar. Tenemos un montón de hierba, canuto. Pero esto no se pondrá malo, ¿no? Entiendo. No. Mira, Taijo ya está trabajando. Que por mí puede descansar. O puede hacer lo que quiera. Tiene cero de diversión. Bueno. Yo creo que va a estar por vete, ¿no? Anciso por diversión. Zumbido psíquico. Bueno. Yo qué sé, tío. Juegas lo que quieras. Tienes todo el derecho del mundo a hacer lo que tú quieras, ¿eh? Por cierto, las avestruces me están dando un poco de mal rollo. Animales. Correcto. Esto era lo que no me cuadraba a mí. Que las avestruces estuvieran por aquí dando por culo. Vale, todo eso está bien. Vamos a quitar también todo esto. Y puede moverse por donde salgan los huevos. Incluso vamos a quitarle también todo esto. Vale. Por ahora bien. Aquí tampoco quiero que entren. Vale. Apañado. Vale, ahí. Caballos no asado por completo. Bien, hemos recobrado un caballo. Hemos perdido el rinoceronte. Bueno, realmente no lo hemos perdido. Está aquí. Está aquí el rinoceronte. ¿Vale? Algo bueno, entre comillas, es que tenemos salar electricidad. O sea, tenemos componentes. ¿Cuántos? 70 componentes. Me da para hacer otro de estos si me hiciera falta. Ah, mira, ya me han acabado todo esto. Si me han acabado todo esto, que en parte está de puta madre. Quiero reinstalar esto aquí. Reinstalar esto aquí. Y reinstalar esto, por ejemplo. Aquí. Por arriba no pueden venir, así que eso lo tengo por ahí. Vale. Electricidad. En principio, todo eso va afuera. Y vamos a quitar también esta entrada. Bueno, esta entrada la voy a dejar, ¿vale? Bueno, yo creo que sí. Vamos a dejar... Parece que no, pero las torretas por ahora las voy a dejar activas. Tenemos electricidad de sobra. Creo que puede estar bien. Hacer eso. Muy bien. Me han dejado al rinoceronte ahí fuera. No cae por la puerta. Que en parte lo entiendo. Emergencia médica. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Gripe extrema. Va. Sobrevives. Espérate. ¿A esto le puedo quitar un ojo, por ejemplo? ¿Esto me lo voy a quedar todo? Parece ser que sí. ¿Qué operaciones puedo hacerle a esto? Operaciones. ¿Le puedo arrancar un brazo? No, instalar no. No. Molaría decir... Bueno, te puedo quitar el pulmón. No, un riñón sí vendría bien, pero por ahora no tengo prisa. Y esto de aquí, que ciertamente está bien. Bueno, voy a esperarme a que me acaben esto de aquí. Pero mi idea va a ser expandir esto en líneas rectas. Esto es granito. Y esto es arena. Ah, que está hecho con arena. Joder. Qué idiota. Mi idea es hacer esto. ¿Vale? Arenisca. ¿De verdad lo he hecho con arena? Vale. Y esto sí que lo quiero quitar. Esta la voy a reinstalar aquí. Esta la voy a reinstalar aquí. Y esta la voy a reinstalar aquí. Vale. En principio por ahora estamos bien. Vale. Tengo faena, ¿vale? Rinocerontes. ¿Ya nos han cocinado? Entiendo que sí. Tengo un montón de cosas que hacer, pero no... Por cierto, no decía que iba a haber un problema de torno. Yo qué sé, tío. ¿Un volcán o algo? No sé dónde está el volcán. ¿Obra maestra? Perfecto, tío. Es que está bien tener estas camas ahí, ¿eh? Vale. Sé seguro que aquí voy a poner electricidad. Y sé seguro que voy a poner electricidad aquí. No tengo faena. Un montón de comida sí que tengo. Lo bueno que Taiku haya vuelto principalmente es... Ruri. Uy, negociaciones. Acuerdo comercial. Ah, vale, vale. Pues no he dicho nada. A ver, a la tontería la tengo. Dos, tres, cuatro, cinco parejas. Y tres sueltos. Hemos hecho una zona de diez habitaciones. Que vendrá muy bien. Por cierto, al robotito. Áreas. Limpieza. Hay que añadir esta línea. Y todo esto, ¿vale? Y ya que estamos, todo esto de aquí y esto de aquí. Y vamos a añadir todo esto. Todo esto. Incluso esta línea. Y esto. Y esto. Esto. La zona de las baterías. Esto. Esto. También quiero añadir... Esto, correcto. Bueno, esto también se puede limpiar. Vamos a añadirle cosas. Que se entretenga. Obviamente quiero más robots. ¿Cuántos robots más? No lo sé. Necesito más robots. Vale. Esta zona de aquí también se puede añadir. Toda esta zona de aquí también se va a poder añadir. Que mantenga toda la zona de la base principal limpia. Y ya está. Hasta aquí. Ya que estamos, esta de aquí también. Y todo esto. Por ahora es buena zona. Vale. Que hemos sacado carne, seguro. Cápsula de carga. Ir al sitio. Hemos detectado una cápsula de carga. ¿Esto qué son? ¿Más dedos? Concepción con los dedos. ¿Algún personaje mío le falta un dedo? Tolerancia a la hierba de fumar. Bueno, no pasa nada. Cerebro. Velocidad psíquica. Vale. Taigu. Nariz rota. No me han dado ninguna nariz, tío. Cerebro. Nivel psíquico. Cuerpo completo. Vale. Esto porque están fumando. Ojo izquierdo. Cataratas. El ojo me vendría bien. Tolerancia a la hierba. No pasa nada. Ojo derecho también. Y pierna izquierda destrozada. Búfalo. Mano derecha. Cuerpo completo. Nada. Torso. Vale. No tengo ninguno por ahora. Ningún problema. Se va bajando. Este ya está en 5,7. Coño, qué susto. 14. Bastante, ¿eh? Algunos. 21. 21. Eh... Taigu. 12 en animales. Perfecto. Claro, les está enseñando. Hostia, este tío me va a acabar esto súper rápido. Perfecto. Perfecto. Eh... En principio les he puesto... A ver. Una... Una bebida al día, ¿vale? Eh... Administrar políticas sociales. Una bebida... Eh... Cerveza, una. ¿Vale? Carga de inventario máximo una. ¿Esto qué es? Para... Eh... Para adicciones, ¿vale? Para diversión. Eh... Humor por debajo de cualquiera. Vale. Vamos a poner... Si tienen... No, no da igual. Diversión. Vale, canutos y cerveza. Me parece bien. ¿Vale? Uno. Cerrar. Ya está. Eh... Tengo que con esa mayor. Vale. Yo creo que en este día de hoy... Si va todo bien, haremos el ataque a este. Me falta que me hagan esto. Pero cuando tenga esto voy a atacar a saco. Tío, me muero a tener 70 componentes. Lo que me ha jodido mucho es que perdió 25 medicinas, ¿eh? 25 medicinas. ¿Esto pide...? 5 da 5. Vale, vale. Vale. Vale, perfecto. ¿Me han reinstalado las torretas? Entiendo que sí. Vale, eso está bien. Y eso está bien. Me faltan más torretas, lo sé, ¿vale? Pero en principio... Aguantamos. Vamos a quitar todo esto. Esto, esto. ¿Qué coño es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa a esta muchacha? Vale, yo creo que... Se ha quedado bugueada. ¿Qué? Se ha quedado... ¿Pero qué coño es esto? Voy a tirar para allá. Que tengo la sensación de que se ha quedado... Como súper bugueado todo. Vagabundos perdidos. ¿Esto qué es? Eh, 5 refugiados... Eh... De Lidense de Manfoad se afirman haber escapado de una por... Bueno, esto tengo 6 días, ¿vale? No lo voy a aceptar por ahora. Tengo miedo aquí. ¿Vale? ¡Kwaku! Deja el puto tabaco. A ver, eh... ¿What? Eh... ¿Drogas sociales? No. Una al día. Vamos a quitarlo del granuto de hierro. Vamos a poner un 0. Porque parece que se ha... Ese ha sido el fallo, ¿vale? Creo que se ha sido el fallo. Vamos a dejarlo en 0 y ya está. Coño. Por cierto... Eh... La zona de animales... Vamos a hacer una cosa. La zona de animales... Aria. Está bien, pero... Vamos a quitar todo esto. Y... Todo esto. Por ahí pueden salir, por ahora. Y vamos a quitar también... Toda esta zona de aquí. Porque aquí hay muchos muertos. Y no plan. Vale, vamos a quitar toda esta zona de aquí. ¿Vale? Que no vayan más. Porque la van a atacar. Y me la van a matar. Y lo estoy viendo venir. Vamos a quitar todo esto. 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 Y esto. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Vale? Vale, parece ser que ya se han arreglado un poquito. Eh... No va mal la cosa. Empezamos a tener comida buena. Así que bien. Vente y vente. Tenemos un montón de comida. Eh... No sé lo que están haciendo. ¿Por qué, por ejemplo? Están empezando a deconstruir. O qué narices. Infects. ¿Dónde está? Aquí otra vez, tío. Joder. Joder, tío. ¿Qué hago? ¿Les ataco ahora directamente? Buah, yo creo que no. No me molestan ahí ahora mismo, eh. Paso totalmente de atacarles. No quiero atacar. No quiero otra infección. Otra vida de estas, ¿vale? Nuevo recluta. Wow, wow. ¿Vale? Perfecto. Equipo. Agricultura 12. Construcción 4. Vale. Oh, claro. Que esto no lo he hecho con todos. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. Y 2. Vale. Jinrod, ¿tú qué tienes? Guardia 7. 11. 12. Te voy a poner un 2. Realmente me da igual. Taiju tienes un 6. Tampoco quiero que lo hagas. Y un 7 tampoco. Bueno, tú ponte un 2 ahí. Vale. Animales 3. Nada. Cazar. Nada. Sembrar. Un 3 y un 3. Minar. Todos tienen un 3 por ley. Agricultura 5. Básicamente es un punto inútil. Vale. Y aquí llega el Wolf Wolf. Construir 4. Bueno, ya tenemos un tercer constructor. Con un 1 también en minar. Sembrar. Un 2. Hostia. Realmente así. Vale. 4 de investigación me da igual. Un 2 y un 2. Vale. Te quedas así. Lo primero vas a hacer. Sembrar y podar. Y lo segundo. Construcción. Y será lo principal. Lo veo bien. Eh. Por cierto. Wolf Wolf. Wolf. ¿Qué tienes? Disparo 3. Y cuerpo a cuerpo 1. Pues disparo 3. Es que te vas a poner. Asignar. Una escopeta buena. Una bebida al día. ¿Por qué una escopeta? Porque tengo varias escopetas, la verdad. Aunque ahora he pillado más armas nuevas. Una Ace. Tengo un montón de armas nuevas por ahí. ¿Qué hemos pillado a estos? Tengo que revisar todas las armas que tengo, eh. 5,8. A ver esto. Nah. No es una muy buena munición que tiene del 5,5. 5,8, 4,2. Es como una metralladora más que nada. Vale. No. No tienda tanto. No tienda tanto. Algunas sí que tengo. Así que ya veremos. Vale. Pero bueno. Le hemos metido una escopeta. Zenku ya no está inspirado. No pasa nada. Aquí tengo más armas. ¿Otra... ¿Otra shaker? Ah, no. Esta es la que llevaba el otro, ¿no? Que llevaba la shaker. Zam. Tira el puto escudo. Y recupera tu arma. Anda. Zam, tío. ¿Por qué no llevas tu arma? Vale. Correcto. Tumbido psíquico exterior. Colonia tiene escudo. ¿Qué color no? Ah, este. Claro. Vale. Esto me parece bien que durman aquí. Sé que faltan de proyectos de monumento. Por cierto, no tengo casi madera. Momento de empezar a... Órdenes. Talar árboles. Aquí tiene que haber un montón de madera. Perfecto. Esta zona me parece perfecta. Incluso... Vamos a talar todos estos árboles. Hasta aquí. Vale. Vale. ¿Y aquí qué falta? Puerta de granito. Vale. Ariad. Por favor. Esto también. Correcto. Obviamente todo esto. Ah, que esto no está ni cubierto. Joder. Eso tiene que estar cubierto. Eso tiene que estar cubierto. Y todo eso tiene que estar cubierto. No la liemos. Esto también me gustaría que estuviera cubierto. Es más. Toda esta rama de aquí. Hasta aquí. Quiero que esté cubierto. Todo esto necesito que esté cubierto. Igual que todo esto, hasta aquí, por lo menos, tiene que estar cubierto. Vale. Tenemos un nuevo recluta. Este. Este tiene minería 10 y construcción 5 de fabricación. Vale. Ponemos aquí. 1, 1. 1, 1. Medicina. Tienes 1. 1. 1. Vale. 2 y 2. Animal en nada. Construcción 1. Y minería 1. No me interesa, no me interesa. 2, 2. Y 2. Vale. Ya tengo otros 3 aquí. Y este va a ser un 2 y un 2. Vale. Hemos quedado que tú, acción, tienes disparo 2 y cuerpo a cuerpo 5. Pues a lo mejor te pongo... Esto que es una Gladius, ¿no? Y una espada larga. Bueno, pues tú a lo mejor sí que vas a llevar algo, ¿vale? Asignar. Acción. Excavador. Una al día. Y tengo espada larga. ¿Tengo una Gladius? Espada Gladius. Perfecto. Perfecto, gente. Cada vez más gente. Pero bueno, para eso hemos puesto esto. Para tener sitio de sobra para todo. Perfecto. Me parece bien que vayan construyendo todo. Recadación de impuestos real. Ahí se va a quedar. No recluta. Falta entrepropa andrajosa. Madre mía, tío. Vale, por ahora vamos a estar unos quietecitos. Vale, Taiju sigue trabajando. Perfecto. Esto, esto y esto. Lo voy a demoler. No, la verdad que trabajan bastante rápido. Perfecto. Impuestos reales. ¿Qué hago? Kodaku. No era... ¿Omura? Yo qué sé. Ruri. Ahora conecté. ¿Qué pasa si le doy? Pasta no quiero darle. Tengo 2600 de pasta. Pero tampoco sé lo que le puedo dar. A ver. Vale. Ahora le puedo dar... Uh. ¿Le puedo dar uno de estos? Número positivo compran. Ah, que esto me da más. O sea, si te vendo... Te puedo vender uno de estos. ¿Este cómo era? Personaje. Ni de coña. Personaje. Minería 14. Ya te digo yo que tampoco. Personaje. Fabricación 10. También cuerpo a cuerpo. Enfermizo. ¿Y el vampiro, tío? ¿Qué hacemos con el vampiro? Personaje. ¿Disparo 12? No, no, no. Pues nada. O sea, te puedo dar a uno de estos. Te podría dar, por ejemplo, a los de mayores. A los de 56 años. Nah. Vamos a cancelar esto. Obviamente. Tengo un montón de colonos, tío. Pero yo creo que está bien. A lo mejor un momento dado... Podemos atacar ya a los mecanoides. Para quitarnos el menos 20 ese. Claro, es que a Sam, tío. Le falta una pierna ahora. Claro, ahora no puede... No podrá transportar tanto. Claro, no tiene ni munición. Vale, pues entonces a Sam... Me sabe mal, pero ahora mismo a Sam... Hasta que no tengo una pierna o algo... Sam va a ir... Con... Medicina. Medicina. Búfalo. ¿Por qué tienes un problema? Salud. Pues no sé. Pues hay algunos van a tope ahora mismo. No sé por qué hay algunos... Tienen ese problema, ¿vale? Sam, entiendo que sí. ¿Y tú? ¿Por qué estás también tan cargado? Ah, la cabardina de todo eso. Vale, vale, vale. Tío, a ver, le podía vender un poco de peña... Pero que me dé un más tres... Casi ni lo hago. Esto, en principio vamos a ver el anteproyecto. Mesa de madera. ¿Dónde van las mesas, tío? A ver. Ah, y me lo hace automáticamente. De madera... Anda. De madera... Oh, hostia, mucho más rápido. De madera... De... En principio lo quiero de... ¿Qué tengo? Mármol... Caliza... Arenisca... No tengo nada. Obviamente, estaré haciendo todo. Pero bueno. Voy a dejar que irán haciendo cosas. Claro, me falta un montón de... ¿Esto qué es? Arenisca... Bueno, me da igual. Una ardilla. Rico de corazón mayor. Tengo que atacarlos, ¿vale? Dentro de poco tengo que atacarlos. Rata, bum, bum. Incendio. Ir al sitio. Bueno, pues nada. Ha durado poco. La verdad es que ha durado poco. Faltan anteproyectos. Me faltan ametradoras, ciertamente. Tengo... No está mal. Tengo cuatro ametradoras. Pero me faltan, ¿vale? Tengo que poner muchas ametradoras. Vale. Entendemos que aquí lo que me falta es... El anteproyecto de... O sea, no. Higiene. Me hace falta esto aquí. Esto. Hay que copiarlo aquí. Aquí. ¿Vale? La ducha. Aquí. 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 Y aquí. ¿Vale? Poco a poco se puede ir haciendo, así que no hay problema. Además, ahora tenemos bastante más gente, tío. No me jodas. A ver, madera. En principio, tienen para hacerme todo esto. ¿Qué me falta anteproyecto? El suelo, ¿no? Que por ahora no lo voy a hacer. Voy a dejar que hagan esto. Vale. Bueno, pues... Pueden ir haciendo todo lo que quieran. Que van bastante rápido. ¿Cómo se nota cuando tienen varios constructores, eh? Ahora sí. Entonces sí, necesitaría muchísima más comida, eh. Vale. En principio, yo aquí lo que quiero hacer es en producción... Eh... La cervecería. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi acero? ¿En serio me he quedado sin acero? No me lo creo. ¿En qué me he comido el acero? Pues no lo sé. Pero... Entiendo que podemos picar todo esto de acero. Podemos picar todo esto de acero. Y vamos a picar todo esto de acero. También podemos picar todo esto. Y esto. Por ahora, ¿vale? Como estos tienen bastante faena. Menos mal que Taiju trabaja súper rápido, tío. Vale. Vamos a eliminar esta. Y vamos a ampliar... Toda esta. No, lo hace bastante bien. No tengo problema. El que quiera fumar que fume. No tengo problema. Eh... Minería, level 3 de Taiju. Claro, es que estos tienen bastante faenita. Pero bueno. Hostia, tú. Acaba de cagar otro. Buah, es que para matar esto... Ahora tengo bastantes soldados, pero... No creo que me dé tiempo. Aquí hay demasiadas tropas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Obviamente. Esto lo vamos a cancelar. Esto lo vamos a cancelar. Y la puerta... No puedo... La chapamos, ¿vale? Vamos a chapar la puerta. Y ya está. A ver, podría atacarlo. Sí. Creo que ganaría un combate. Pues... Seguramente sí. Pero tampoco me la voy a joder mucho. Están ahí muy escondidos por ahora. No molestan a nadie. Esto digo yo, pero después me van a matar otra vez. Seguro, seguro. Obsesión con cadáveres. Action. Anda, creo que bien. No, no me lo desentierres. Al pobre hombre. Ándela. Ahí estamos. Al pobre... ¿Qué vas a hacer? ¿Ya está? Pienso la entrada. Ay, pobrecillo. Sí, lo sé. Tengo que quitarme el menos 22 ese como sea, ¿vale? Hay que quitarme el 22 como sea. Lo bueno es que esto realmente trabaja bastante rápido. El suelo. De granito. De jade. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto jade tengo ahora mismo? 315. Y de jade. Bueno, en principio no. Vale. Me ha trabajado bastante rápido el tío este. A ver, tiene sancionado con los cadáveres. Lo sé, tío. Pero ya se le ha quitado el mal rollo. Vale. El pie, eso está bien. Eso está bien. No sé dónde está Taiju, la verdad. No tengo ni idea. Me gustaría que me acabaran esto lo más rápido posible, pero sé que no va a ser. Creo que me está durmiendo. Eh, acción, está durmiendo. Acción es el nuevo, a ver, trabajadores. Constructores tengo ahora 3 y medio. Entre comillas. Sí, tenemos que ir a por esto. Asalto Reino de Acero. Ir al sitio. A ver, tiene sancionado con los cadáveres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Senku no. Eh... Koaku. Vente aquí. Kingro... Eh... Yuga. Vente aquí. Omura. Nada. Nada, nada. Búfalo. Vente aquí. Vale que son rivales, pero me van a reventar las torretas. Creo que sí. Putada que no tenga la puerta hecha. Vale. Ah, en la mierda. Vale, vente para allá. Este caballo es el mío. Vale. Pues nada. Esto lo podemos pillar. La rata la podemos pillar. Estos tres, en principio, ya están bien. Tú también estás bien. Veamos. Eh... Cazamos a esto. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Se caza la alpaca. Esto, esto. Esto. Bueno, pues no hay cosas aquí. Vale, un montón de lanzas. Vale, que no me sirve para nada. Me han roto todas las torretas. Culpa mía también. Esto se puede... No, esto hay que... Uy, esto hay que salvarla. Hostia, de verdad. Pues... Estabilizar y rescatar. Vale. Veamos. Si al... Esto ya es... Aquí hay un montón de cadáveres. O sea, es que me da igual. ¿Qué hago? Los dejo que se mueran todos. Porque, a ver... Personajes. Si hay alguno que valga la pena, lo salvo. Celoso, maniático. Vale, vamos a ver. Cuerpo a cuerpo. Sordera. Sanguinario. Resuelto. Aquí hay otra alpaca que también se va a cazar. Necesidades. Personaje. Clotón. Hostia, que aquí hay un montón de peña ahora mismo. Demasiado listo, trotamundos, homosexual. Eso me da igual. Yo qué sé, tíos. ¿Están todos vivos? ¿Este también está vivo? Sí, pata de palo. Bueno, no sé si capturarlos. Intentar salvar a unos cuantos. Vale, eso está claro que tú vas a hacer eso. A ver, este me da igual. Trabajo manual, no. Ni de coña. Sueño provechoso. Subterráneo. Desagradable. No está mal. Trabajo manual, ni de coña. Subterráneo. Gatillo fácil. Tampoco me tienta. Disparo 6. No está mal. Agricultura, animales. Minería. Teotramundo. Doce, aldad. Subterráneo. Vale, aquí tengo que elegir. Aquí tengo que elegir. Y no sé a qué elegir. Agricultura. Cocina 9. Subterráneo. Socializar. A ver. El que hay debajo. El que hay debajo. No lo sé. Este está muerto. Vale. Este. Salud. Sordera. Este me da igual. Este tiene 14 disparos. Y un poco de construcción. Vale. Pues tú, Taiju. Vas a estabilizar y a capturarme a este. Este tiene trotamundos. Pero no puede hacer trabajo manual ni cuidado. Pasando. Este tiene construcción 6. Minería 5. Subterráneo y valiente. Animales 9. Medicina y fabricación 3. Pero no puede combatir. Trotamundos y fealdad. Cuerpo a cuerpo 10. Cocina 9. Y fabricación 11. Vale. Pues tú. Era este. No. El de arriba. Vale. O me busco agentes jóvenes. A ver. Este tiene minería 2. Que tampoco mola. Cocina 7. Agricultura 4. Este tiene construcción. Minería 4 y construcción 4. Agricultura 7. Pero no tiene trabajo manual. Gatillo fácil. Valiente. Disparo 6. Pirómano y zoquete. Bueno. Vale. Este creo que lo podremos salvar. Era este. Disparo 6. Estabilizar y capturar. Entiendo que sería este. ¿No? No tiene nada. No. Este no era. Tampoco vale la pena. Hemos quedado que este tiene. Disparo 14. Me gusta. A ver. Espérate. Tú. Te vas a ir. A este. No. Porque tú estás salvando a aquel. Correcto. Tú estás salvando a este. Trabajo manual no hace. Este tiene nada especial. Es que tío. Demasiada gente va atacado de repente. Este tiene un poco de todo. Construcción 7. Este. Vamos a Higlotón. Vale. Vale. Pues tú. A este. No te ha ayudado por la cerveza cabrón. Estabilizar y capturarme a este. Vale. Hay que salvar a esta. Vale. Vale. Esta se me muere ahí eh. Esta es que se me va a morir. Literalmente creo que se va a morir ahí. Producción. Mobiliario. Lugar para animales. Rescatar. Tratado. Me parece bien. No quiero que se muera ahí. Así que. Vale. Vale. Hostia. Yoga. No te hagas esto. ¿Qué estás haciendo con esto? Esto es un cadáver ¿no? ¿Este cómo está? Están todos muertos menos este. Este está bien. Me parece bien. Yoga. Eh. Esta. No puede estabilizar ¿no? Va. ¿Qué está muerto? Bueno. No pasa nada. Vale. Este ya está bien. Vale. Okogaku. 20 aquí. Y creo que era este el que estaba medianamente bien. Trabajo. No. Ni de coña. Este no. Cuervo al cuerpo 13. Vale. Me parece bien. Es optimista. Eh. Estabilizar y capturar. Correcto. ¿Y dónde estaba el otro? Eh. No. Vamos a quitar esto. Y vamos a rescatar a este hombre. Correcto. Tigre ha muerto. Bueno. Pues nada. Lo que haya muerto, que haya muerto. Me da igual. Si alguno se salva, que se salve. Y si no, pues da igual. Por culpa de ellos. Aquí tengo a otro, eh. O sea, este está muerto. Este está muerto, pero este está vivo. Pero este sueño subterráneo es desagradable. Miniría 7. Cocina 5. No es malo, tampoco. Sam. Bueno, es que tú estás en la mierda, también. Necesito alguno que corra un poquito. Coaco se está llevando. Abejorro. Tiene a alguien que tenga un poquito más. ¿Este quién es? ¿Un dive? Ah, mío, pero que está. Búfalo. Tú tienes 12 de medicina. A ver si puedes salvar a este. Estabilizar y capturar a este, ¿vale? No tengo claro, pero que lo intente. Se ha muerto también, ¿no? Y Serra. ¿Quién es Serra? ¿Quién es Serra? Vale, Vestruz está bien. Tengo los caballos. Está tocado, pero bueno. Caballo 4, por cierto. Necesitamos que haga esto. ¿Quién es Serra? Serra, la Vestruz. Bueno, me da igual, porque en principio no me importa. Vale, aquí tenemos una puta masacre, literalmente. Vale, tengo, bueno, hemos rescatado a dos, ¿no? Tiranosabio, personaje. Cuerpo a cuerpo, 13. Vale, y este es el que tiene construcción, 7. Bueno, me los podría quedar, no tengo problema. Vale, esto en principio va aquí. Y la ducha hemos quedado que va ahí. Vale, y los baños en principio van aquí y aquí. Vale. Con eso ya tendríamos los baños para todo esto. Aquí ya me están haciendo los baños, correcto. Así que tampoco estamos tan mal. ¿Esto tiene agua? Sí, a tope de agua. Vale, necesitamos más hierro. No sé lo que estamos haciendo. Bueno, la alpaca, correcto. Por cierto, vamos a ver, misiones. Eh, vagabundo. Paso de los vagabundos. Eh, 24 días. ¿Y esto qué me faltan? Cuidador, la Vestruz. 3,2 días. Bastantes días, eh. De dos coñas. Eh, esto está bien. Pero bueno, que me acaben las cosas cuando puedan. Tenemos un montón de peña, chaval. Ah, emergencia médica. Sí, lo sé, pero es que no tengo las torretas aún. Eh, esas torretas están bien ahí. Entiendo que esto voy a registrarla. No, es que me gusta más la idea de registrar esto aquí. Registrar esto aquí. Vale. Aquí voy a poner otra torreta. Aquí voy a poner dos torretas más. Torreta, torreta. Y no tengo hierro. ¡Ah, qué putada! Me he picado el ojo un montón, pero no tiene que ver. Vale. Eh, lo que me he dado cuenta es que sí o sí tengo que acabar esto cuanto antes. Es más, voy a cancelar esto. Pero tengo que atacar aquí, sí o sí, eh. Tengo que intentar cargarme esto como sea. No, no voy a tardar mucho en hacerlo. Pero tengo que hacerlo. Por cierto, esta hierba, ¿dónde está yendo? El lúpulo. Entiendo que el lúpulo lo están gastando para cocinar. Ah, no, estos lúpulos. Correcto. Vale, vale, está bien, está bien. Eh, Taiju, ¿qué estás haciendo? Follando. Vale, importante que folle este hombre. Vale, yo no sé la cantidad de cadáveres que hay aquí. Me estoy planteando muy seriamente en activar esto. Eh, armas, ¿vale? Detalles. Bio, bio codificadas, sí. No bio codificadas, bueno, esto me da igual. Armas cuerpo a cuerpo, ¿vale? Vamos a poner... Eh, los... Vale, vamos a quitarlo todo. Vamos a poner el cuchillo. Los aquis, las lanzas. Las mazas, las porras. Todo eso va a ir aquí, ¿vale? Armas a distancia, los arcos. Vale. Munición, nada. Torretas, nada. Armas cuerpo a cuerpo. Los aquis, las lanzas y las... Yo qué sé, tío. La monospada, no. Las porras, la monospada, no. La porra, sí. La maza, también. El mayal. Vamos a quitar la cosa... Eh, el hacha, también. Vamos a dejarlo así por ahora, ¿vale? Realmente, sí. Y que me vayan quitando todas esas armas de mierda. Porque si no, no puede ser. Y es cierto que necesito un montón de hierro. Bueno, tanto es así que voy a cancelar esto. Al menos por ahora, ¿vale? Vamos a quitar eso. Joder, pobrecillo. Eh... ¿Cómo está el tema? Tú, ¿cómo vas? No sé ni lo que estás haciendo. Coge el acero. Me está construyendo aquí abajo todo esto. Claro, pero ahora me falta la arenisca, ¿no? Arenisca, arenisca, arenisca. No es mucha arenisca la que me hace falta. Pero sí que me hace falta cosas. Fiesta. Me parece bien. Vale. Esto entiendo que es granito, ¿no? Y por eso lo estoy quitando, ¿no? Correcto. Ahí tenemos el granito. Me parecía bastante importante quitar el granito. Vamos a venir aquí. Vamos a poner esto, esto y esto. Vale. Aquí voy a poner... En principio voy a poner duchas. Tres duchas aquí. Seis duchas ahí, ¿vale? Y después tendría que poner esto. A ver, lo suyo sería hacerlo diferente, pero... En la zona médica. La voy a dejar así, ¿vale? Una colmena necesito de reproducido. Aquí hay un... Vale, no pasa nada. Higiene. Pumper de acero. Necesito eso también. ¿Vale? Perfecto. Esto ya me lo han excavado todo. Están de fiesta, están de fiesta. No es un problema, la verdad, pero... Me jode un poco. Eh... Madre mía, esto se sigue reproduciendo, que da gusto. La estoy liando otra vez, ¿verdad? La voy a liar muchísimo. Ay, no sé cómo atacar esto. Es que ya hay demasiados bichos. Hay demasiados bichos, tío. A ver, puedo ir poniendo barreras defensivas. Aquí una, otra, 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 otra. Disparar y cuando vea que van a entrar, irme a la siguiente, irme a la siguiente, irme a la siguiente. Pero aún así... Me da miedo. Bueno, os lo estáis pasando bien. Es una colmera, se ha insertado... La fiesta ha terminado, ya puede caminar, perfecto. Una colmera... Es que es eso, tío. ¿Cómo rompo yo esto ahora? Es que me está dando... Toda la pereza. Bueno, primero necesito ahorrar sí o sí recursos. Me estoy pensando seriamente en quitar esto. Algodón tengo... 1700 de algodón. Voy a dejarlo que siga creciendo, pero en principio ya no voy a plantar más algodón. ¿Y Taiju, tío? ¿Qué estás haciendo? Área revelada, ir al sitio... ¿What? ¿Esto qué es? Dato sobre la tecnología, metabolismo artificial, una forma física de los tecnoplanos... ¿Pero qué hace esto? Ah, uh, estómago nuclear. Reproducción estomacal. Reprocesador. Y desintesis. ¿Esto qué hace? Un reactor micronuclear combinado de síntesis química compleja reemplaza la necesidad de cuerpos de energía alimentaria. Se requiere comida solo para reemplazar la materia perdida del cuerpo, reduciendo la necesidad de consumo del usuario. Anda, pues no está nada mal. Coño, mira el sitio. Bueno, no, esto no. Me acaba de desbloquear todo esto, que está súper chulo. Pero que aquí dentro tuviéramos esto... Me jode. Entiendo que está muerta. Nada, aquí hay que matar esto como sea. No sé cómo lo haremos, pero hay que matarlo. ¿Taiju? A ver, una cosa. Taiju. Animales. Te voy a poner un 2 en animales a ti. Ya tenemos a San con un 1. Y a Yuri. Bueno, Yuri. Es que esta no me vale. Ruri, tampoco, porque la investigadora... Cío, me interesa más que piques piedras, la verdad. Me parecen los más interesantes. Órdenes. Alisar superficie. Todo eso. Vale. Necesito que me hagan cosas. Como quitarme todo esto de aquí. Alisar. Y... ¿Cómo vamos? Suelo... De pizarra. También la puedo liar, ¿no? De vez en cuando. Alisar superficie. Correcto. Y lo que me gustaría saber... Porque no tengo a nadie trabajo. Priorizándome esto, tío. O sea, no tengo a nadie de verdad trabajo. Ahora mismo tengo a este. Que tiene uno en animales. Este que tiene uno en construir. Me parece bien. Y este que tiene uno en construcción también. Pero si no están haciendo esto... Sembrar. Tendría que estar haciéndome esto. Así. Vale. Correcto. Me faltan dos bloques de granito. Correcto. Y me falta una puerta también. Yo sé dónde se van a llevar estos cadáveres. Pero vale. En principio ahí tengo un montón de cadáveres. ¿Qué me estás excavando? Aurora. Oh, qué bien. Vale. Con eso en principio ya está todo bien. Electricidad. Conducto eléctrico. Vamos a irnos por aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y uno, dos. Yo creo que aquí no. La puerta no está bien puesta, ¿verdad? Porque es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Pues esto iría aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Las puertas. Va aquí. Y aquí. Y aquí. Esto va aquí. Y aquí. ¿Vale? Suelo. Eh... Suelo. Perfecto. En principio bien, ¿vale? No sé yo lo que vemos de comida, pero que tenemos bastante, ¿vale? Se puede coger también eso. Un montón de cadáveres que tienen que transportarme. Y tíos, vamos a dejar el capítulo por aquí, viendo cómo vamos a solucionar esto, que no tengo ni idea de cómo voy a solucionar esto. Este Taihu está cogiéndome hierro de aquí, me parece perfecto. Aquí tenemos un montón más de hierro. Pero mi idea es, a ver, en el siguiente capítulo o ya, coger a Taihu, ¿vale? Eh, a Jinro, a Senku, a Kinro, a Kinro, a Kinro no, pero a, oye, coger todo lo que tienen armas. Omura tiene esto, que no sé si cambiarte por una Gladius. Creo que sí. A ver, Yoga. No, no, Omura, ¿vale? Vamos a coger a Omura, Omura, que tiene el lance y vamos a poner una Gladius, ¿vale? Correcto. Y así. Realmente tengo que llegar a este, a este, a... Espada Gladius, todo, no, a este, a este. Y San Dio necesitamos ponerle cosas. Eh, la aurora ha terminado, joder, qué rápido. Pantanales altibara. Es verdad. Que, por cierto, ¿quién se está poniendo la ropa? Pantanales cuerpo a cuerpo. ¿Quién tiene pantanales altibaras? ¿Es una duda que tengo? Krom no lleva pantanales altibaras. Es más, Krom lleva un escudo porque patata. Pantanales altibaras. Ah, pues mira, Coacu sí que lleva pantanales altibaras, me parece perfecto. Pero bueno. Que, por cierto, fabricar chalecos altibaras. Tela y quince de hierro. Ah, pues sí que hace falta, sí. En principio no pasa nada. Vale. Y se lo pone. Pero si no, no tienes una pata, desgraciado. Vale. Esto. Eh, por si me están haciendo la puerta, ¿tú sabes lo que le ha costado hacer esta puerta, macho? Flipante. Vale. Este es el nuevo constructor, entiendo, ¿no? A ver, trabajo. Ahora mismo tenemos... Eh, este es búfalo, correcto. Este. Y quiere ser que me está. Ah, vale. Y bueno. Vale, vale. En principio estamos bien. Eh, tenemos un montón de gente. Tenemos también un montón de comida, así que es cierto. Tenemos dos mil setecientos de comida, trigo. Tenemos setenta componentes. Lo que no tengo es hierro. Eso va a ser un dolor de weebis. Pero lo dicho, mi intención es atacar a esto cuanto antes. Pero lo dejaremos para el siguiente capítulo. Eh, espero que os haya gustado. Como siempre, darle a like, suscribir, comentar. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Ringworld. Adiós. DEFENSE ESTE 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 Gracias por ver el video.